Bueno, los tres puntos que saben a Doloria, teniendo en cuenta cómo viene el equipo y aquí poco equipo van a sacar los tres brazos. Buenas tardes y sí, lo cierto es que veníamos con la intención clara de conseguir los tres puntos, sabíamos de las dificultades que nos íbamos a encontrar, sabíamos que es un equipo y un campo muy exigente en todos los aspectos y que ellos ofensivamente tienen argumentos suficientes como para habernos hecho daño, lo que pasa es que hay que darle hoy al equipo un 10 en todo, ofensiva, defensiva, en concentración, en intensidad, en juego, en todo. Quizás no haya faltado un poquito el haber encajado algún gol más y no haber llegado a estos últimos minutos pues con el resultado tan ajustado, bueno pues que ellos ya al final también han empezado a acumular gente de arriba, a colgar balones y bueno y se nos podía ir el partido con el resultado tan ajustado, pero lo cierto es que hoy el equipo yo creo que ha tenido personalidad, ha tenido carácter, ha tenido empaque como digo yo y yo creo que hemos sido dominadores y justo vencedores del encuentro. A pesar de, no iba a decir que a pesar de ese resultado apretado el equipo no ha sufrido prácticamente, no ha habido grandes ocasiones de la Almería y eso viene a evidenciar los grandes números que tiene el Real en defensivamente, son 5 goles en un partido, es una medida estupenda para votar esos números de campeón. Sí, sí, ya digo que atrás hemos estado espectacular, toda la línea defensiva y bueno y cuando se habla de la línea defensiva también me refiero a todo el bloque, ¿no? Yo creo que tenemos unos números muy buenos, hemos defendido bien, quizás no hayamos sufrido como tú dices, pero al final siempre llega esos últimos minutos ahí con el resultado de 1-0, pero es que en cualquier jugada te puede venir un gol, ¿no? Sin crear peligro ellos, sin ser dominadores y sin ver a lo mejor el partido de peligrar, pero bueno, era el temor ese, pero bueno, yo creo que quitando eso hay que quedarse con muchas cosas buenas que hemos visto hoy, yo creo que lo hemos podido ver todos, el equipo sigue en la dinámica buena, el equipo está compitiendo muy bien, bueno, y hay que estar contentos, hoy eran tres puntos muy importantes, es abrir un poquito de hueco con el Almería, seguir ahí en la posición y seguir en los puestos altos y ese era el objetivo, ¿no? Conseguir tres puntos, lo hemos conseguido, bueno, pues a disfrutar hoy de esta victoria, pero ya estamos pensando mañana en otro partido, es decir, esto no para, queda mucho, como siempre os digo, los pies en el suelo y poquito a poco, es decir, lo que es partido a partido y y mira, ya pensar en el siguiente. Bueno, los he visto ya consecutivos que no es nada fácil. No, no, no es fácil, el que piense que esto es un paseo militar, el que piense que, bueno, que hay que ganar en todo sitio, no es fácil, de hecho, bueno, lo estamos viendo con los equipos con Marbella, lo estamos viendo con el Torre del Mar, lo estamos viendo con Malagueño, con el propio Almería, bueno, con todo el equipo, ¿no? Nosotros estamos en una buena dinámica, yo creo que el equipo ha ido de menos a más, está creciendo lo que es en la competición y, bueno, y seguramente, pues, o debemos de aprovechar el momento este que tenemos, es decir, que alargarlo cuanto más mejor, pero sabiendo que, bueno, que pueden llegar momentos de dificultad y que tenemos que ser fuertes para cuando lleguen, ¿no? Y ahí está la fortaleza de, tiene que salir la fortaleza del equipo y, bueno, y la verdad es que lo que estaba diciendo, que hoy muy contento por el resultado, muy contento sobre todo por el trabajo, ¿no? Y que no era fácil hoy aquí, el pegarte el madrugón que hemos salido a las 7 de la mañana de casa, el llegar, bajarte el autobús, partidos, bueno, son partidos complicados, pero, ya te digo, la gente está enchufada y eso es importantísimo y lo están demostrando todos los domingos. Esa última por mi parte. Hoy era un partido complicado, marcado por esta polémica que hemos tenido durante toda la semana. A pesar de ello, el equipo ha salido a jugar bien. Sobre todo, hay que agradecer también a la afición desplazada que no ha podido entrar, pero la imagen yo creo que es la que hemos vivido. Sí, muchísimo. Yo creo que hay que darle y felicitarlos, darle las gracias a cada uno de ellos que se ha presentado aquí, otros habrán quedado en casa igualmente, pero sobre todo a la gente que ha estado hoy aquí apoyando de fuera del estadio, que se escuchaba gritar y animar del minuto cero hasta el final, pues yo creo que hay que darle muchísimas gracias por lo que han hecho hoy. Y bueno, estamos orgullosos de ellos. La verdad que estamos orgullosos de ellos y lo hemos dicho al empezar el partido y en vestuario, no le podíamos fallar hoy a la gente esa que estaba ahí fuera y estamos también súper contentos por ello.